¿Hago con una bolsa? 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 El Museo del Rebellín acoge desde esta tarde y hasta el día 3 de noviembre la exposición Frisos del artista Pedro Eguiluz. Un total de 173 pinturas abstractas elaboradas a lo largo de tres años que dan al espectador la oportunidad de dejar volar su imaginación. El título de la exposición me ha servido como disculpa para justificar cómo está montada la exposición. La exposición está montada como un gran friso, pero como aquí hay interrupciones por las paredes, por eso titulo la exposición en plural Frisos. Eguiluz se define como... Un pintor expresionista abstracto, no hay elementos figurativos salvo alguna excepción por ahí, una pintura que le dediqué a Tina Turner el día que se murió y el resto son pinturas. Yo utilizo muchísimo como elemento conductor, mientras trabajo me interesa muchísimo la música de jazz. Este artista vasco ha animado a los feudíes a visitar su exposición porque... Porque esta exposición creo que es muy seria, pero a la vez es muy bonita. Tiene muchísimo color y es divertida. Por eso digo que la gente puede venir a pasárselo bien. Pedro Eguiluz ha explicado algunas de sus creaciones que sí tienen figuración directa con una de sus pasiones, los cómics. Esas dos pinturas, que se salen de lo puramente abstracto y sin significado aparente, están dedicadas a Superman y es una especie de despedida a Superman. Además está escrito ahí, es un díptico, adiós Superman, pero en general no titulo las pinturas. Ese es un caso y por ahí hemos dicho el homenaje a Tina Turner. Frisos es la exposición ideal para todo aquel que disfrute dejando volar su imaginación hacia los mundos infinitos que regala el arte abstracto.